Oigan chicos, oigan, ¿ustedes no se están aburriendo ya de la clase? Ya pasó mucho tiempo Sí, yo también, yo ya también me aburro Es que ¿sabes qué pasa? Es que la profesora está hablando de... De que no sé qué De que le gusta su ex Y que su novio se enteró No sé qué está hablando Es que no sirve saber sus historias de amor, profe Bueno, como les estaba contando A mí me sigue gustando mi ex Pero es que el actual novio que tengo Creo que me está haciendo infiel Entonces es una situación complicada, alumnos Pero, profe De nuevo Profe, tengo una pregunta A ver, ¿qué pasó, Rosadito? A ver, cuéntame, cuéntame Porque mejor nos enseña matemáticas o algo parecido A ver, les enseño matemáticas Si mi ex termina conmigo Y bueno, no, si mi actual termina conmigo Y se va con la otra ¿Cuánto tendría? ¿Cuántas parejas tendría? Ninguna ¿Ninguna? ¿Una? ¿Una? Una, exacto ¡Eso es muy bueno! Aprendieron matemáticas Muy bien Y bueno, ahora sí Quiero contarles la historia Quiero contarles la historia De cómo conocí a mi ex La verdad es que fue un día Muy especial Estaba yo Por el basurero ¿Sabes? Estábamos tanto Esparto, ¿no estás aburrido ya De lo que está diciendo la profe? Sí, no quiero escapar Le voy a decir que me ha dado el tomado No, pero espérate Ya falta poco para el descanso Perdón, profe Estaba en el lado del basurero Se me había caído Mi collar de oro El basurero No pregunten cómo Entonces mi ex viene Y agarra el collar Y dice que es de él Y yo le digo No, ese es mío Y él dice No, es mío, es mío, mío Y la verdad es que Cuando me lo robó Me fleché Me enamoré Y él dijo Puedo ser tu novio Si me das el collar Y yo le dije Sí Y fue un amor muy bonito La verdad Le di mi collar Y conseguí un novio Y bueno A la semana terminamos Porque ¿Puedo dejar? ¿Puedo dejar? ¿Qué gran historia? ¿Qué pasó? No, no No tengo dinero Pero tengo sanabria ¿Puedo aceptar? No No quiero Me ves cara de conejo A ver No quiero tu sanabria Pues un poco sí Digo Perdón, perdón Es que nos está contando Su vida amorosa Muy triste Sí Es que hay veces Que nos aburre ¿Alguien está llorando Por la profesora? No Nick No está llorando Hola Cami Nadie está llorando Ale Nadie está llorando No, nadie Nadie Como que nos aburrió Con su historia, profe Bueno, ya salgan al recreo Ya me aburrieron ustedes Váyanse ¿Cómo que nosotros? Bueno Bueno, vamos Adiós, profe Adiós, profe Ay, perdón Cami Bueno Adiós Adiós Bueno Vámonos Ay Termi Ay, te estaba hablando Cami Termi ¿Qué? Digo, mande ¿Qué pasó? Termi Después podemos vernos en el patio Sí, vamos a jugar en el patio Los tres juntos Ahí te vemos Sí, yo te espero ¿Ok? Ok, bueno Ok, perfecto Bueno, vamos a comer chicos ¿Cómo? ¿Cómo? Ey, vamos a comer a Pepito Sí ¿Cómo? No, otra vez Dos Dos Pepito, no Los niños no saben Bueno, si no saben quién es Pepito Vayan al canal de Mora Ahí sabrán quién es Pepito A ver Pepito va a volver Y mucho más fuerte Se lo prometo ¡No! Pepito, hasta ahí hay fotos ¡Deja de ser el chiste de así de Pepito, por favor! ¡Ya basta! ¡No empezaste! A ver, voy a comer hamburguesa Ay Hamburguesita 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 Digo, coquita Tengo más hambre que bebés partos ¿Cómo? 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 Oigan, chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Creo que Pepito ya no está ¿Cómo? ¡Me comiste a Pepita! ¡Pepito! Bueno, Pepito Oigan, chicos Pero miren para allá ¿Y dónde? ¿Dónde? Miren para allá ¿Cuántos likes para más videos en la escuela Y que regrese, Pepito? 280 likes Ok 250 280 likes es más realista 280 280 likes 280 likes 280 likes 280 likes Así que 280 likes Y volvemos a la escuela con los chicos Y Pepito Este... Bueno Oigan, ¿ustedes no han comido nada? Vengan, tienen que comer Tenemos que agarrar fuerzas para jugar Comamos, comamos Yo tomo mi Creeper Cola Sí, comamos Vamos a acabar con esto Pizza Leche ¿Qué pasa? No es pizza Es leche No, pero aquí hay una pizza Había una pizza Parece Clorox Clorox Pero dice Milk ¿No ves que dice Milk? Léela, mira, léela bien Dice Milk Yo no sé leer Ah, no, sí Ahí dice Dice Milk Dice Milk Milk Dice leche, papu Un cappuccino Uy Me encanta Cafeína Sí Comida ¿Cómo? Oigan, me estoy llenando Y Mora, tú no has comido nada Sí, ¿no ves que tengo aquí encima mi cappuccino? ¿Dónde? Aquí, en la mano Ah Es lo único que vas a comer hoy Estás a dieta Sí No quiero más No tejes No tejes Uy, comida 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 Bueno, pues ya, vámonos, vámonos Vámonos a dónde Ahora sí, ahora sí, ya Es afuera Afuera, ya vámonos ¿Ya quieren ir a jugar? Sí, sí, yo digo que sí Porque ya comimos mucho Ok, vámonos, vámonos Bajar Vámonos Me pierdo en la escuela, está muy grande ¿Dónde están? Estoy aquí Oye, me dejaron, no me dejen Vente, mona Vente, vente Venga, venga, por acá, por acá Vamos, vamos Vamos, vamos Mira lo que me estoy llevando de la cocina ¿Qué? ¡Pepito! ¡Pepito! ¡No! ¡Pepito! Lo vamos a salvar, lo vamos a salvar ¿Pero cómo lo vamos a salvar? No voy a salvar eso ¿Cómo lo vamos a salvar? Ahí está Cami, dijo que quería hablar contigo Ahí está Cami ¿Conmigo? No, pero si Vamos los tres, por si acaso No, dejo contigo No, solo tú Y por qué le hagas algo Porque te... A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Ven para acá Si todos sabemos que Cami me quiere a mí Toma, toma Toma Bueno, a ver, ya Voy a ver Touch me, touch me ¿Cómo? Voy a ver qué me dice Dice que lo toques Bueno, ven para acá No, 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 no Te topo ¡No, termi! ¡Termi! ¡Anda, ya! ¡Corre! ¡No me peguen! Ay, ay, esperenme ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Muy sexy, muy, muy guapo Muy guapo Muy bien, muy bien Feo, como siempre Eh, fea tu cara Digo Hola, Cami Hola Hola, Termi Te estaba esperando Sí, sí, sí ¿Qué pasó? ¿De qué querías hablar? Eh, iba a hablar contigo Y es que Quería decirte que Es que no quiero que te sorprendas Pero Me gustas ¿Cómo? A ver ¿Cómo? Mira, es que No, no, no Es que creo que estás mal interpretando Las cosas Porque Tú estás con Spartor Y los dos se quieren mucho Y Spartor es mi amigo Y no le puedo hacer esto O sea, es que Tú viste que Me demoré mucho En aceptarle a Spartor Ese día Ajá Y es que estaba muy indecisa Porque No solo me gusta Spartor También me gustas tú ¿Cómo? Oh, oh, oh ¡Oh, no! Chicos Eh, esto Esto No está bien Eh, qué vamos a hacer Ok, Cami No te preocupes Eh, voy a encontrar una solución Para todo este enredo Y no te culpo Estoy más guapo Pero Pero no está bien No está bien No está bien Tenemos que pensar en algo, chicos Tenemos que pensar en algo No está bien ¡Suscríbete al canal!